En este ejercicio hay una diferencia respecto de los anteriores porque no me piden que lo haga, que haga el desarrollo de Taylor para un orden determinado, sino genérico, n. En este caso dice que es alrededor del punto cero, o sea que estaríamos en un caso de el desarrollo de McLaurin. Bueno, no es tan complicado. Lo complicado acá es a veces descubrir cómo expresar las derivadas de una manera genérica. Y lo mejor es hacer varias derivadas y ver qué pasa. A ver, f de x es, después lo voy a plantear en cero, f de x es a a la x, f' de x es, la derivada de esto es a a la x por logaritmo natural de a. F' de x es, la derivada de esto, a a la x por el logaritmo natural de a, por logaritmo natural de a. O sea que esto está al cuadrado. F' de x es, la derivada de esto, esto es una constante, así que la dejo ahí. A a la x por el logaritmo natural de a, por logaritmo natural al cuadrado, logaritmo natural al cubo de a. F' de x es, f cuarta de x es, a a la x por el logaritmo natural a la cuarta de a. No hay nada raro. O sea que la derivada de orden y será a a la x por el logaritmo natural de a, elevado, lo voy a poner así, elevado a la y. ¿Sí? No es la a la que está elevada, sino todo el logaritmo. Si esto lo calculo en x0 igual a 0, me queda a a la 0, 1, acá me queda a a la 0, 1 por logaritmo natural de a. Acá algo similar, logaritmo natural de a al cuadrado. Y la genérica a la y, perdón, a la y. Y ya lo tengo, ya se acabó. Porque el polinomio de Taylor de orden n de a a la x va a ser la sumatoria desde y igual a 0 hasta n de la derivada de orden y en 0, dividido el factorial de y por x menos 0 a la y. Sumatoria desde y igual a 0 hasta n. La derivada es simplemente el logaritmo a la potencia. 0, 1, 2, 3, 4. O sea, el logaritmo natural de a elevado a la y, potencia más derivada, dividido factorial de y, por x a la y. Esto sería lo que me pide. Esta expresión, así. Genérica. Genérica.